Es importantísimo que la provincia sepa cuánto estamos invirtiendo como gobierno y como prefectura cuando trabajamos en concordancia, en coordinación, que es el caso de la Prefectura del Guayas con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Ha habido desde hace algún tiempo la intención del señor prefecto de la Prefectura de hacer esta vía que es importantísima, son los 19 kilómetros, rehabilitarla básicamente de la vía Playas-Data-Posorja. Necesitamos que Playas tenga acceso, ya los tiene a través de la carretera desde Progreso hasta Playas de alto nivel, pero igual tiene que tener los accesos en todos los sentidos. Y esta carretera, a pesar de ser una carretera estatal, el prefecto por intervenir con mayor agilidad incluso estaba solicitando un crédito a la CAF. Nosotros conversando nos hemos dado cuenta de que hay muchas otras vías, incluso él les va a comentar que necesitan mucho más los recursos para ser invertidos en ellas y siendo esta vía la Playas-Data-Posorja de la red estatal, hemos decidido que a pesar de que el prefecto haya hecho los estudios y nos lo viene a hacer la entrega, vamos a intervenir nosotros como Ministerio con los recursos para liberarle el crédito a la Prefectura y que pueda intervenir en otras vías y las que él tiene en mente son realmente vitales porque aún las personas están cruzando en Gavarras. Entonces, con esta buenísima noticia para todo lo que es el agro del Guayas, dejo también al señor prefecto y dejando en claro que cuando se trabaja en coordinación, cuando se trabaja por un solo objetivo, que es la vialidad estatal y rural, porque la una se complementa con la otra, no hacemos nada teniendo las vías estatales en excelente Estado, las vías de la red troncal, si no hay cómo sacar de los centros de producción la cosecha, lo que la gente produce, hacia los centros de consumo, es lo mismo que nada. Entonces, con esto complementamos. Es importante lo que ha dicho la señora Ministra, en el sentido que lo que en resumen ha ocurrido es que estamos nosotros siendo ya liberados de un empréstito que estábamos llevando adelante con la Corporación Indígena de Fomento en primer término y luego la alternativa era el Banco del Estado. Estamos entregando todos los estudios aprobados por el Ministerio de Obras Públicas con todas las especificaciones técnicas, de modo que al Estado le corresponderá construir esa vía. Lo que nos permite a nosotros, utilizando ese crédito que se gestiona a través del Banco del Estado, la construcción de otra vía de fundamental importancia para la zona agrícola de la provincia del Guayas. Es la vía San Pedro-Espinal que incluye un puente de 160 metros. Ustedes habrán visto en los últimos días en medios de comunicación cómo se reporta que hay alrededor de 60.000 personas, 60.000 campesinos, perdón, que están en el otro lado del río, un kilómetro antes de llegar a Santa Lucía, y no pueden utilizar otra forma de transportarse e incluso transportar la gramínea, que no sean las gabarras. Además, al construir, aquí hay una información que ustedes deben haber visto y les puede servir para ilustración, que apareció en Diario Expreso. Y es una realidad. Lo que ocurre es que esa vía que le íbamos a hacer al inicio de la administración, recibimos estudios por un millón y medio de dólares, pero evidentemente no sirve de nada un puente sin una vía complementaria. Se hicieron los estudios y pues eso va a costar alrededor de 8 millones y medio de dólares, pero va a beneficiar a cuatro cantones que van a tener una vía adecuada y de primer orden para movilizar su producción agrícola. Va a beneficiar a Colímez, a Palestina, a Daule y a Santa Lucía. De modo que una vez que además tenemos los estudios, podemos comenzar inmediatamente a trabajar. Y yo pongo en relieve que en los últimos meses, efectivamente, esta coordinación que hemos mantenido con el Ministerio de Obras Públicas nos ha permitido llevar adelante un plan de construcción de nuevas vías que para la Prefectura del Guaya son 19, más las 8 que adicionalmente programamos y esta que sería una nueva vía para la provincia. El monto, porque es importante que sepa la población cuánto se libera por parte del crédito que iba a pedir del Consejo Provincial, son casi 9 millones de dólares que el prefecto los utilizará en esta vía de gran importancia. Y hablando de los convenios que tenemos, el convenio por alrededor de 60 millones está ya por iniciar su primera etapa. En la contraparte que va a construir el Ministerio de Transportes y Obras Públicas de este convenio, estamos por elevar al portal en la vía de 18.5 kilómetros que se llama Comuna Shuar, que está en el límite provincial Naranjal. Esa vía es importantísima también para los sectores productivos y ya se va a construir. Y pues ya terminamos, si ustedes lo conocen, una linda ampliación frente al terminal terrestre en la vía Durán Boliche, que está entregada por completo a la provincia, a la vialidad de la provincia del Guayas. La vía de Ataposorja, 8 meses. Esta suba al portal, se tomará mes y medio en lo que es ofertas y calificación y adjudicación, los recursos existen, la intención y la necesidad de trabajar en playas existe y la estamos haciendo. Una vez les comento que el Ministerio también va a aportar con la vialidad urbana de playas. Tenemos ya listos los estudios y vamos a empezar a hacer algunas vías dentro de este querido cantón que hace mucha... Alrededor de 9 millones de dólares, 8 millones 900 y algo mil y son 19 kilómetros, una ampliación y rehabilitación, es muy importante y el balneario va a tener también otro tipo de acceso. Son dos carriles, dos carriles de 365 con espaldones, es lo que se necesita por el momento para esta vía. Incluyendo el puente. Sí, incluyendo el puente, obviamente, ya no se hacen como en el pasado y oscuro del Ecuador, vías sin puentes o puentes sin vías. Ahora la obra siempre es integral. Bueno, los técnicos más bien dicen que si hay un niño será un niño moderado. Esas son las previsiones. Nosotros como prefectura le hemos hecho el seguimiento al tema. Tenemos seis obras de remediación que las estamos iniciando con la asesoría de la Secretaría de Riesgos y adicionalmente hemos asumido también el dragado. Por ahora la draga se va a mantener en Salitre, que es la zona donde hay más impacto por la temporada invernal y estamos analizando la posibilidad de comprar dos dragas más para el año entrante. Pero por ahora esperemos que los pronósticos sean acertados y que tengamos solamente un niño moderado. Recuerden ustedes que hace dos meses ya se hablaba que en septiembre se desataba el niño y finalmente los estudios determinaron que en estos momentos que estamos hablando la temperatura del mar está igual que en años donde ha habido un invierno normal. De modo que a lo sumo, esperamos que se cumplan esos pronósticos de los científicos, tendremos un niño moderado.